¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Héllate! ¡Feliz Navidad y por otro año! ¡Feliz Navidad! Toda la familia, muchísimas gracias por haber venido y quiero decirles que oficialmente somos Tendencia en Twitter. ¡Eso! Aunque hoy es el Carnaval de San Miguel, aquí en Santa Tecla y en Comasagua somos Tendencia. Por segundo fin de semana consecutivo, el fin de semana pasado fuimos Tendencia por el Principito y hoy volvemos a hacer tendencia como los número uno en Twitter están confirmando como el encendido de la Navidad en el Café Talón. Santa Tecla, Comasagua, de Libertad Sur, soy el alcalde de Henry Flores, los quiero mucho y que Dios les bendiga. Estamos iluminando el cielo con buenos deseos y mucho amor, Andrea. Bueno, ahí veía, en verdad, esa fue al mismo tiempo que se estaba dando lo que es el Carnaval de San Miguel, ¿verdad? También lleno total, entonces lo que le quiero dar a entender, mis amigos, es que ha habido gran concentración de personas en muchos lugares en el territorio nacional a lo largo y ancho, ¿verdad? Es decir, ¿a dónde queda aquello que siempre ha expresado la oposición que dice que, bueno, que el pueblo tiene miedo? Dice, tiene miedo de salir a las calles porque muchos elementos de la PNC, muchos elementos de la Fuerza Armada, dice. Imagínense que el pueblo le va a tener, dice, miedo a la PNC y a la Fuerza Armada. No, hombre, le tenía miedo a los miembros de estructuras trincuenciales, por eso no salía. Pero ahora, ahí está, ahora sale. Y lo mejor de todo esto es que, a pesar de esa gran afluencia de personas en muchos lugares en el territorio nacional, eso es lo que sucedía. Miren, se los vamos a mostrar por acá. Vamos a ver, aquí está. Miren, esto, ¿eh? Finalizamos el sábado 30 de noviembre con cero homicidios en todo el territorio nacional. Y ante esto se pronunció el presidente de la República dando un dato. El presidente Nayib Bukele ha dado un dato que también es una notición referente a la seguridad de nuestro país de Salvador y se los muestro a continuación. Esto es lo que ha dicho el presidente de la República, quizá. Y dice, el presidente Nayib Bukele, noviembre del 2024 cierra como el segundo mes más seguro en la historia de nuestro país de Salvador, solo superado por octubre, es decir, el mes pasado de este mismo año. La tasa de homicidios proyectada para el 2024 es de 1.8 por cada 100.000 habitantes, consolidando a nuestro país de Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental. Recuerden, no hace mucho el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, estaba corrigiendo algunos medios que estaban dando información y que aún decían que Canadá era más seguro, ¿verdad? El único más seguro del continente, es decir, más seguro que nuestro país de Salvador en el continente. Pero el presidente le dijo, no, 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 señores, no sean mentirosos, les dijo el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Agarró eso que ellos estaban publicando y se los muestra y les restregó y les dijo, no, no, no. Canadá fue en algún momento, les dijo, pero ahora es el salvador, papá, y acá está confirmando que eso así es, ¿verdad? De mantenerse, óigalo bien, esto es más importante todavía, de mantenerse esta tendencia en el 2025, dice el presidente Nayib Bukele, podríamos alcanzar una tasa inferior a uno, acercándonos a nuestra nueva meta, nuestra nueva meta, porque yo les dije, la meta de que se llegó a ser el país más seguro del continente americano no es el final de todo, les dije. El presidente va para poder llevar a nuestro país de Salvador a que sea uno de los países más seguros del mundo, ¿verdad? Mundo mundial, para que entienda la oposición. Así es que dice, podríamos alcanzar una, de uno, una tasa inferior a uno, acercándonos a nuestra nueva meta en seguridad. ¿Cuál es? Convertirnos en el país más seguro del mundo, papá. Y por si la oposición, como les dije, no entiende de esta manera, bueno, convertirnos en el país más seguro del mundo mundial. Entonces, tal vez así sí lo entienden, ¿verdad? Mundo mundial. Así es que lo van a entender los de la oposición, porque si solo le decimos del mundo, no entienden. Hay que decirles del mundo mundial. Bueno, ahí está, mis amigos, esas son las palabras, entonces, del presidente de la República Nayib Bukele, repartiéndoles a diestra y siniestra, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por todos lados, a los de la oposición. ¡Todita! Efectivamente, mis amigos, ahí está. Vamos a ver, el presidente de la República Nayib Bukele, vemos acá que está mostrando algo, vamos a verlo en este preciso instante, estamos totalmente en vivo para ustedes. Vamos a ver, aquí muestra algo el presidente, y dice, esto es hace ocho minutos, aquí lo pueden ver. Están invitados, dice el presidente Nayib Bukele, están invitados a ver la inauguración del periférico Gerardo Barrios, la obra vial más grande que se ha construido en nuestro país, hoy a las cuatro y treinta de la tarde. ¡Excelente, mis amigos! Ahí está, miren, sin querer queriendo, como dijo aquel, ¿verdad? Sin querer queriendo, les traemos esta información que le acaba de dar a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? en donde está invitándonos para presenciar la inauguración del periférico Gerardo Barrios, la obra vial más grande que se ha construido en nuestro país, hoy, a eso de las cuatro y treinta de la tarde. ¿Qué les parece, mis amigos? ¿Cómo fue esto? Permítanme, vamos a ver por acá, aquí se nos ha activado, aquí está. Bueno, ahí tienen entonces, mis amigos, eso es lo que está invitando el presidente de la República Nayib Bukele en este momento. Todos los canales y emisoras de nuestro país deben enlazar a la señal piloto. También podrán verla aquí por X Live, dice el presidente. No, hijo de la hacha, eso, excelente, ¿verdad? Cadena Nacional, mis amigos, así es que, invitación para todos, compártanlo. Ahí está la invitación que está haciendo nuestro presidente Nayib Bukele a todo el pueblo salvadoreño para el día de hoy, si quieren presenciar ahí, ¿verdad? La inauguración del periférico Gerardo Barrios, excelente. Miren, ahí está, miren, chulada, ¿verdad? Así es que vamos a ponerlo aquí un poquito en grande para que lo puedan ver, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está. Bueno, le quitamos el audio, pero ahí está, mis amigos, eso es lo que va a estar inaugurando el presidente de la República Nayib Bukele, ¿verdad? El día de hoy, vamos a ver una vez más, ahí está, eso es lo que él ha mostrado, ese es el video que ha colocado en su cuenta en X, ¿verdad? Para decirle al pueblo salvadoreño, están todos invitados y será una cadena nacional, mis amigos, así es que aquellos los cuales no se conecten a esa señal, les va a tronar también la cacerola, ¿verdad? Así es que ahí tienen, eso es un ejemplo más de todo lo que dice el presidente Nayib Bukele y no son solo palabras, ¿verdad? El dinero alcanza cuando nadie hueve ya. Y muy pronto vamos a estar viendo lo mismo, mis amigos, les invito a continuar compartiendo porque muy pronto vamos a estar viendo la inauguración también del mercado San Miguelito y del hospital Rosales, nuevo, ¿verdad? Bueno, les muestro en este momento para que vean que no me lo invento, les estoy mostrando aquí, permítame un segundito, quiero que vean esas imágenes de cómo va hasta el momento el hospital, bueno, permítame, no el hospital, sino el mercado, ya se los vamos a mostrar, mis amigos, que se me hizo esa imagen, ¿verdad? Por acá, aquí está, así va, miren, así va en este momento, miren qué chulada, ya casi está el San Miguelito, miren, eso es por dentro, ahí están ya los puestos hechos, solo falta ya prácticamente, esa es la escalera, miren, para los niveles, aquí están las escaleras para los diferentes niveles, uno, dos, tres, son cuatro, ¿verdad? Ahí están, así luce, miren esta otra imagen, ¿verdad? Miren, así imponente, ¿verdad? No, qué comparación tiene con el mercado de San Miguelito que todos recordamos, ¿verdad? Bueno, yo les dije en una ocasión que yo el primero, o sea, el que se quemó era ya la remodelación del primero, porque el primero lo botó el terremoto, ¿verdad? Del 86, ese lo botó. Entonces, bueno, después se quedaron ahí en las calles, después lo remodelaron, y ese es el que agarró fuego, ¿verdad? Y ahora, miren esto, ¿eh? Nada que ver, ¿verdad? Miren qué imponente es todo un centro comercial, ¿verdad? Como fuera una galería, cualquier otro, póngale ahí. Así es que, por eso dice el presidente de la república, que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Ahí está, así se ve desde lejos, miren. Allá vemos también el Don Rúa, ¿verdad? Ahí está. Bueno, miren, acá está otra toma, para que vean la imponencia, para que vean el tamaño que va a tener este nuevo mercado de San Miguelito. Y acá sí está. ¿Y la oposición qué dice? Nada. O sea, ellos solo dicen cuando ven que no está todavía, ¿verdad? Quieren engañar al pueblo salvadoreño, que miren, no ha empezado tal cosa que le ofreció y que no está. Y miren acá, cómo avanzan las cosas, ¿verdad? Ahí está otra imagen que se vea por dentro. Excelente, mis amigos. Ahí están, como les dije, aquí están los puestos. Miren, ahí están ya los puestos. Así es que, ya va quedando poco, ¿verdad? Va quedando poco, para después ser inaugurado. Así como también, ya les he mostrado otras imágenes del nuevo hospital Rosales, otro imponente también, que un bastante, pero bastante amplio, ¿verdad? Así es que, así avanza, mis amigos, así avanza. Así avanza esto, a pesar de cualquier cosa que diga la oposición, ¿verdad? Ahora, algo más que también les quiero mostrar. Bueno, dicen que, dicen por ahí que ya anda, este, la diputada, aquella que pide liberaciones, ¿verdad? Ya anda buscando oro, dicen. ¿Creen ustedes eso? Libérenlo ya. Libérenlo ya. ¿Será que ya anda buscando oro? Pero, bueno, ya la están, al menos ya le están haciendo sus fotos, ¿verdad? Ya le están haciendo sus memes, ¿verdad? Dice, ahí está, ¿eh? Ya anda haciendo trabajo de territorio, dice. Vaya, miren el trabajo de territorio que se anda echando, ¿eh? ¿Eh? Vaya, miren. Ahí está, mis amigos, trabajo de territorio, ¿qué anda haciendo? Dice por ahí también ya Claudia Ortiz. Ya, ahí la pueden ver con su camiseta y todo, ¿verdad? Hasta ya tiene un diente de oro ahí, mis amigos. No, hijo de la hacha. esto sí, ¿verdad? está con todo, ¿verdad? así es que, ¿qué dicen ustedes? anda ya en trabajo de territorio anda buscando oro ya, bueno, ahí están esas imágenes mis amigos, así es que les invito, compartan dejen su like para que llegue también a más personas, ¿verdad? y que se enteren de todo lo que está sucediendo que se enteren que en nuestro país es salvador, cualquiera que viene de otro país, ¿verdad? que piensa que va a ser su agosto, o que va a ser ahora su diciembre en nuestro país, nele pasteles como le pasó a esta persona, la cual les mostramos, ¿verdad? que lo agarraron con las manos en la masa, con ocho celulares ahí mis amigos, guatemalteco ¿verdad? bueno ahí está mis amigos, y por supuesto la invitación del presidente de la república Nayibukele, vemos que ha tuiteado algo más, vamos a acercarnos por acá vamos a ver entonces si también ha mencionado alguna otra cosa ha agregado algo el presidente, veamos aquí, vamos a actualizar vamos a ver que dice el presidente y bueno, no, no ha agregado nada más esto es mis amigos, así es que ahí está la invitación para el día de hoy a las 4.30 estén pendientes y a ver, a ver mis amigos esto, ahí está, mire que chulada, ¿verdad? bueno excelente mis amigos nosotros vamos a tratar de estar ahí pendientes para poderles mostrar también en vivo esa transmisión, vamos a hacer lo posible así es que les invito active la campanita de las notificaciones me despido mis amigos, gracias a todos y por aquellos que andan ahí también ya que se han adelantado, bueno no se han adelantado realmente sino que ya andan queriendo aterrizar cuidado, los aterrizajes forzosos son malos, después llegan al trabajo con raspones en la nariz, ¿verdad? o en la cara en alguna parte, así es que cuidado bueno, bendiciones ahí para todos, saluditos para Carmen Bernal saluditos también para Salvador Chegoyen saludos para Sandro Ortiz, saluditos para Violeta Romero, para Lina Lobos saludos también ahí para Ana Brand, para Miguel Rodríguez vamos a ver quién más esta Claudia necesita el dos de bastos saluditos DJ Marquez, gracias, gracias ahí vamos a ver vamos a ver quién más quién más, quién más, el exterminador que dice también por ahí, la oposición, la abuelita le va a decir, dice ahí está no, pues claro, a todos esos que se oponen a las cosas que está haciendo bien el presidente de la república, definitivamente que la abuelita va con doble trompón y triple patada al pecho ¿qué tiene para ellos abuelita? a mí me vale verga y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila hijo de la gran puta todo abuelita eso, eso, la hora de la cucharada dice la abuelita y pum, pum, pum deja caer todo el peso de ella a mi amiga Mari, saluditos también bendiciones quién más, quién más, quién más se nos queda por ahí, Nieve Reyes saluditos también para José Flores ahí anda con todos los poderes Cortés Israel, gracias también alguien más por acá que se me quede vamos a ver, Evelyn Urrutia yo aquí dándole mi like gracias, se lo agradezco de todo corazón bendiciones ese es, sirve para que podamos llegar a más personas ¿verdad? y se enteren de lo que está pasando así es que recuerden las palabras de nuestro amigo ahí del amigo DJ Márquez que no se me vayan haciendo los de los panes chucos no se me vayan los rusos, ni los suizos, ni los desentendidos dejen su like y compartan nos vemos hasta la próxima pásenlo mejor mis amigos así es que suelte a la DJ a bailar se ha dicho ¿verdad? vámonos pues ¡Gracias! ¡Gracias!